Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos a esta hora para ustedes. Estamos Ray Cruz y el coronel Mike González con nosotros en la línea telefónica para analizar varias noticias que han estado ocurriendo durante las últimas horas. Nos hemos despertado en la mañana del domingo conociendo de otra masacre que se ha dado en Estados Unidos, esta vez en Dayton, Ohio. Pero vamos a comenzar con lo que ocurrió en el Paso, Texas. En el Paso, Texas, varios hombres comenzaron a disparar en un centro comercial, en una tienda Walmart, mientras los clientes estaban allí. Comenzaron a disparar y se habló de alrededor de 20 personas fallecidas. Ya están clasificando un poco de qué se trata, si es un terrorismo, si es crimen de odio, no sabemos. Pero de eso vamos a estar hablando con el coronel Mike González también. En el día de hoy se ha conocido que en un local en Dayton, Ohio, un hombre entró. Y la noticia dice que alrededor de 10 personas muertas y 26 heridos, entre ellos el sospechoso que murió en el momento. El coronel Mike González, un experto en temas de seguridad, ha trabajado también en el Pentágono, en la milicia. Conocedor también de todo este tipo de armas y los procesos también históricos que son bien importantes para poder analizar. Hay que saber la historia, hay que saber quiénes son los protagonistas para poder analizar las noticias. Y por eso el coronel Mike González está con nosotros. Mike, saludos. Bienvenidos a Noticias Generación News. Buen día, Rey. Placer siempre estar con ustedes. Bueno, vamos a comenzar primero con el paso Texas. Hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, hasta ahora, lo que se está ya indicando de fuentes oficiales de la policía local, al igual que el FBI ya está presente en el paso Texas, es que fue un crimen de odio. Un crimen de odio porque da la casualidad que de los que están fallecidos, hay un gran número de ellos que son de descendencia o mexicanos. Entonces, algo interesante con esto, que también coincide posiblemente con lo que pasó en Ohio, es que también aparenta ser un crimen de odio. Un crimen de odio en el sentido de que estos individuos blancos, los sajones, sencillamente no aceptan la presencia de minorías en nuestra nación. Y por eso entonces tienen eso. Pero las raíces de eso, si uno realmente quiere ver esto bien profundo, va más allá de estos mocosos, porque en ambos casos son individuos jóvenes. Las raíces de esto vienen posiblemente de lo que circula por debajo de la tierra, por debajo de la mesa, y son las milicias que están esparcidas por toda la nación. Y las milicias vienen siendo una fuente de fuerza, donde esta gente literalmente van al campo, practican, se ponen uniformes. Algunos de ellos alaban a Hitler y demás, porque ellos piensan que sus derechos están siendo violados y que eventualmente el gobierno va a acopar esto. Si uno mira el trasfondo histérico también, como lo que pasó en el bombardeo de Oklahoma con Timothy McKay, ese muchacho pues sí fue entrenado en el ejército y sabía de explosivos, y estilo de otro, pero al fin y al cabo, la venganza de él, que él lo dijo antes de morir, era de que él se estaba vengando por lo que había pasado en Waco, Texas, donde la Guardia Nacional, las fuerzas de ley y orden, entraron en el complejo de este culto religioso, y que estaban ellos amedrentados por el líder religioso, y optaron de usar la fuerza para tumbar ese asunto. Bueno, eso va más allá y es más profundo, pero en este caso, fíjate, nosotros hasta el día de hoy tenemos algunos 250 incidentes de masacres en Estados Unidos, 250, de los cuales han muerto algunas mil personas. Entonces, los demócratas, por ejemplo, se van a agarrar de esto una vez más, y a ver si yo pienso, ¿esto es coincidencia? ¿O esto es planificado cerca de las elecciones para llamar la atención, etcétera, etcétera? Cada cual puede llegar a sus conclusiones. Pero vamos a decir esto, en el sentido de que, mientras la Carta de Derecho de los Estados Unidos tenga la segunda enmienda, es decir, el derecho de portar armas, esto va a ser difícil, si no imposible, de cómo se controla el negocio de las armas. ¿Por qué? Porque es legal comprar armas, es legal portar armas, sobre todo si no tienes antecedentes criminales, y unos estados varían más que otros, es relativamente fácil comprar un arma, sin preguntar alguna, una vez que hacen el proceso en la informática, que va directamente al centro de buró de investigación del FBI, y si el individuo no tiene ningún tipo de antecedentes, al cabo de una hora, o algo así por el destino, el individuo sale de ese lugar con su portación de armas. Carlos, Mike, adelante. Distinto, por ejemplo, como en Puerto Rico, por ejemplo, la primera vez que yo saqué portación de armas, que fue como resultado, que a nosotros nos abalacearon en el edificio de la ROTC, en el 1980, por ahí, y esto fue luego del incidente de Sabana Seca, y también nos pusieron una bomba, y entonces el coronel de nosotros nos dio permiso que sacáramos la licencia para portar armas dentro del campus, porque el Estado Mayor de nosotros dijo que no querían que nosotros portáramos armas militares. Bueno, ok, pero eso se demoró en lo que yo compré esa arma, y me la entregaron físicamente, se demoró seis meses en lo que la Policía de Puerto Rico hizo una investigación bien meticulosa que fueron al vecindario, inclusive fueron a la base donde yo vivía hasta que ellos aprobaron eso. Esto aquí es muy distinto, es muy distinto, y eso a veces es lo que panica a la gente. Entonces, en la fase política, fíjate cómo son las cosas, todo aquel congresista o político que haya levantado fuerza o este reclamo en contra de la segunda enmienda, te aseguro que en las siguientes elecciones ese individuo ha sido votado fuera de sus calles. Bueno, la pregunta verdad que te hago en ese sentido es que, sí, estamos hablando de que la segunda enmienda está ahí, es un derecho constitucional, pero también tú estás hablando de las milicias, y recuerdo que recientemente se formó una milicia que los medios trabajaron como que eran unos que estaban en la frontera, arrestando indocumentados. Entonces, ellos también tienen el derecho de poder armarse y poder hacer ese tipo de cosas y hacer lo que le llaman un arresto civil. ¿No será que el gobierno le dio mucha ala o los dejó volar demasiado alto a esos grupos? Es posible, y eso de lo que tú estás hablando se ha visto mayormente en la frontera de Arizona con México y Nuevo México, pero más en Arizona que Nuevo México, donde estos son lo que le llaman guardianes de la frontera, y ellos literalmente están armados para los dientes, o sea, portando rifles, no solamente armas de pequeños calibres, sino rifles de alta escala, una ARS-15, que es la versión civil de un M16, pero que no es muy difícil de convertirla en un rifle automático, lo cual es ilegal, pero bueno, eso es una cosa. Y lo otro es, el juguete más querido en el mercado negro sigue siendo la AK-47, producido por los rusos, pero en el mercado negro, Rey, tú puedes conseguir lo que te da la gana, por el precio que sea. Así que, puede haber controles, puede haber investigaciones de los individuos antes de darle el arma a todo eso, pero ahora, verdad, el flujo de armas, el negocio de flujo de armas, a nivel mundial, están los primeros 10 negocios más grandes, más potentes del mundo. Le hago una pregunta, coronel, en este momento, ya como experto militar, y experto en todo este tipo de armamento, que para los que no sabemos, ¿qué es una AK-47? ¿cómo funciona? ¿Por qué? ¿Por qué esa arma es tan peligrosa? La AK-47 fue un invento de un ruso, para allá, para los 50, si mal no recuerdo, que hasta el día de hoy ha resultado posiblemente el rifle de alta escala más eficaz en el inventario de armas, porque no se rompe, no se tranca, trabaja prácticamente en cualquier tipo de ambiente, o sea, en zonas trópicas, donde hay humedad, donde, por ejemplo, nosotros teníamos problemas con los M-16 que estábamos enviando a tropas de Nigeria, en África, y en momentos dados, la humedad se le trancaba, entonces, el gatillo, o algo así por el estilo, de hecho, nos pidieron mil condones, super large, y nos preguntaban, ¿pero para qué esta gente quiere los condones? Y era para coger el fusil y forrarlo completo, cosa que cuando ellos estuvieran en maniobra de ensayo de eso, no le afectaba la humedad, tú sabes, intensa que hay en esos lugares, pero la AK-47, sigue siendo el juguete preferido de muchos y posiblemente es el más vendido en todo el sistema negro de ventas por la mesa. Entonces, es un fusil que aquí es ilegal comprarlo en cualquier tienda de armas. se consigue mayormente en el mercado negro y eso es sumamente difícil de controlar. De hecho, el muchacho que tuvo el incidente anoche en Dayton, se ve claramente que él tiene una AK-47, donde se ve el magazine que es como se mide con una curva y entonces el AK-47 no es tan largo como los otros fusiles semi-automáticos y automáticos y a la hora de eso ponerlo en automático es devastador, o sea, es sumamente devastador. así que eso fue y cuando se aprieta ese gatillo estamos hablando de segundos en lo que el tipo dispara 15, 20, 30 salvas, tú sabes, y cambia el magazine de nuevo y vuelve y de nuevo comienza el tiroteo, tú sabes, que es sumamente difícil de controlar a menos que sea un francotirador de una distancia que lo tumbe al individuo o que lo ponga sorpresa por la espalda o algo así por el estilo y entonces también sea herido o matado en acción. Estamos hablando con el coronel Mike González, experto en temas de milicia, también analista de noticias y estamos hablando sobre los dos incidentes que han ocurrido en menos de 24 horas, un ataque en un Walmart por varias personas que ya se ha hablado como un ataque anti hispanos o anti inmigrantes y otro que se ha dado en Dayton, Ohio que todavía no se tiene los motivos pero ya se está, ya la policía está investigando y estamos hablando específicamente sobre el arma del AK-47 y todo esto y yo tengo una pregunta para usted coronel y es políticamente políticamente o sea esto se puede analizar políticamente o no se debería analizar políticamente y cuando digo políticamente es porque claro está el mensaje de inmigración de el mensaje anti inmigrante ha salido en la en la política de Estados Unidos yo no puedo decir y mire cómo voy a hacer y voy a ser bien bien cauteloso en esto para la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo yo no puedo decir que el mensaje anti inmigrante es sólo de un lado es sólo del lado del gobierno porque también tengo que reconocer que la prensa ha estado echándole gasolina y fuego a ese tema por mucho tiempo eso es muy cierto exacto ahora analizándolo desde el tema político y desde el tema mediático que usted me podría decir coronel Mike González bueno ahora ya salió Elizabeth Warren tú sabes hablando este peste sobre el control de armas que si falta más que si esto y lo otro y por ahí se van a ir alineando uno por uno uno por uno los candidatos del partido demócrata alguno será más conservador y no tocará esa tecla excepto dando el pésamo etcétera etcétera pero fíjate volviendo a este incidente de de El Paso Texas un muchacho Patrick Crucius este algunos 19 años algo así por el estilo los vecinos lo observaban como un individuo como es estaba este solo o sea era un individuo que no se mezclaba no tenía no tenía amigos ni lo veía compartiendo con nadie nada nada entonces él se identifica también esto se identifica con la masacre que sucedió este este año en marzo en Nueva Zelandia donde este mataron 51 personas cuando atacaron dos mezquitas tú sabes este en Nueva Zelandia y esto es realmente crimen de odio pero la profundidad de esto viene mezclándose como tú dices por un lado está el individuo que probablemente tiene una mente dañada por las razones que haya sido y habría que ver cómo fue la infancia de él si fue abusado este o si este estaba creciendo con padres o parientes que todo el mundo portaba armas y se hablaba del odio de los mexicanos y esto y lo otro o sin saber si él fue este rechazado en su escuela donde este abusaban de él o sea los otros compañeros y se burlaban y esto y lo otro y bueno esto lo hemos visto como sucedió en Colorado este hace unos 20 años atrás donde esos individuos que entraron a disparar este todos sin consideración uno más que otro todos se quejaban de que ellos habían sido maltratados emocionalmente por compañeros y demás y era como una especie de venganza entonces en este caso Patrick Cushos presenta un manifesto donde él dice específicamente que él estaba el tiro al blanco eran los hispanos punto si tú eras hispano o parecías hispano iba a tratar de limpiar el pico tú sabes eso fue lo que pasó pero también a la vez se identifica entonces con la causa que pasó en Nueva Zelanda en un país totalmente ajeno a nosotros donde entraron a matar estas 51 personas en las dos mezquitas entonces todavía no tenemos mucha información de lo que ha pasado en Dayton Ohio pero vamos pero vamos a asumir que esto también puede ser un crimen de odio falta ver la población que estaba presente en ese club nocturno o sea que todavía la información está un poco breve al respecto pero fíjate que lo que podemos decir con buena certeza es que en cada uno de los casos de estas masacres ya bien sean muchachos jóvenes o como pasó en Las Vegas y ya era un hombre adulto son personas que están mentalmente desbalanceadas ya bien sean bipolares depresivos mentales o cualquier cosa de eso pero son mentalmente desbalanceados y por consiguiente algo causa que ellos se boten y dicen hasta aquí lleguen yo voy a hacer las mías y si voy a morir voy a morir para que se acuerden de mí tú sabes y ahí comienza la matanza bueno en este momento verdad coronel Mike González están dando más detalles sobre lo que ocurrió en Dayton Ohio estamos hablando de que 10 personas incluyendo el tirador están muertos y además 26 personas heridas en un en un tiroteo masivo en Dayton mientras yo yo estaba ayer en en Universal verdad aquí en en Central Florida mientras yo recibo la noticia de lo que está ocurriendo en el Walmart del Paso Texas menos de 24 horas después vemos otro lugar que es tiroteado y esto nos lleva a preguntar nosotros y usted que es experto en en temas de seguridad nos llega nos lleva a preguntar este momento Mike se puede salir debemos de ir a un Walmart debemos de ir a un parque o están todos activados algo está pasando como tú lo ves mira estos tiroteos son planeados por estos individuos que están mentalmente incapacitados ok y este yo personalmente evito de ir a lugares donde hay una población presente muy grande como que un juego grande de finales de la temporada de fútbol profesional o de basquetbol o algo así por el estilo inclusive yo voy a la iglesia todos los domingos y acabo de regresar de la iglesia y me siento siempre en la parte de atrás de la iglesia y observo dónde están las salidas ok porque tú nunca sabes o sea hoy día ni las iglesias están completamente inmunes entonces donde hay una población grande y en este weekend este fin de semana mayormente en nuestro estado de Florida tú sabes que tenemos la exención de pagar los tributos por todo aquello asociado que sea con equipamiento escolar para los muchachos de libreta y todas esas cosas todo lo que sea de escuela inclusive uniforme o ropa civil que hay muchas escuelas que no usan uniforme todo eso está extenso de pagar tributos y qué pasa si tú vas a una tienda como Walmart por ejemplo está súper llena yo fui ayer a Walmart porque me hacían falta dos o tres cosas y fue un error y esto fue un error mío porque se me olvidó de que estaba el fin de semana este de comprar todo para la escuela y eso y no había no había ni un solo carrito adentro de Walmart tuve que salir de nuevo al estacionamiento y buscar por donde estuvieran los carritos sueltos así para entonces poder entrar a la tienda repleto repleto de todo tú sabes y yo honestamente pensé en eso lo que tú acabas de decir lo pensé yo tú sabes ¿por qué? porque hay lugares sobre todo en los super Walmart que están abiertos 24 7 mira esa gente en un día normal puede hacer de 300 400 mil dólares ok en un día normal de tanta gente que va allí cuando cuando algo más como en este caso que es libre de pagar el impuesto por la venta añádele esos 100 o 200 mil dólares más tú sabes estás hablando de un pichal de plata tú sabes de lo que estás hablando pero la gente no le importa la gente entra tú sabes y van a comprar y esto y lo otro y son ciudadanos normales pero uno tiene que estar realmente a la defensiva tú sabes siempre estar pendiente y lo que yo siempre he dicho si tú ves algo sospechoso si tú ves algo que no te cuadra mira para ahí mismo y repuércalo tú sabes porque de la casulega por lo menos acá en Ocala donde yo resido tenemos presencia de la policía de la ciudad de Ocala siempre una ronda al frente del edificio o policía literalmente adentro por el volumen de lo que se está vendiendo más el volumen de dinero que sale de ese establecimiento así que sí o sea tu observación fue muy aceptada porque hay que estar pendiente de eso los tiempos de antes que uno iba a un ambiente social que bueno puede que una pelea porque se emborracharon o algo así hasta ahí llegaba el asunto hoy día no hoy día sacan pistolas sacan rifles o entra un loco y como sucedió aquí en el club nocturno en Orlando ok un tiempo atrás o lo que pasó con el muchacho este en Parkland que había sido un estudiante ahí y de nuevo la causa de ese muchacho en Parkland era de que a él lo maltrataron sus compañeros sí era víctima de bullying era víctima del bullying esa fue la forma de él desahogarse exacto y fíjate a pesar de eso hubieron múltiples señales rojas y ahí yo le he hecho la culpa al sheriff de Brow que ha sido este este reemplazado por el gobernador de Santi porque no su gente no hicieron lo que tenían que hacer inclusive uno de los sheriff se fue corriendo como un cobarde tú sabes mientras el disparo no era para el lado opuesto él estaba corriendo para el otro lado pero hubieron múltiples múltiples señales rojas de que este muchacho estaba mal estaba mal de la cabeza y no le prestaron atención fue y compró un rifle de nuevo su expediente estaba limpio no había ninguna señal roja compró un magazine nadie inusual con eso compró balas para ese magazine no había nadie inusual de eso y entonces el tipo fue tranquilamente y entró como jugó por su casa disparando a cuarto eso causó entonces que se activara un sistema de seguridad que hoy día es compulsorio en todos los distritos escolares del estado de la Florida donde tiene que haber presencia de al menos uno si no dos oficiales de ley y orden para tratar de contrarrestar cualquier tipo de ataque y nosotros aquí en Marion County tuvimos una experiencia semejante hace un año la misma situación el muchacho entró a la escuela superior de Forrest como va por su casa y entró disparando disparó una puerta y una maestra no sé si decirle valiente o astuta o ok pero esa maestra fue la que se le paró de frente antes que llegara el policía estaba al otro extremo de la escuela superior y lograron entonces calmar al muchacho y lo arrestaron y lo de él era también el bullying también y que él había sido maltratado y él lo que estaba tratando de hacer era de llamar atención entonces vuelvo a la hipótesis mía Rey el 100% de estos casos son personas mentalmente desbalanceadas que tienen serios problemas y como uno identifica eso es ahí donde está la incógnita o sea como uno puede saber o como el caso de este muchacho en el paso en Dayton donde era un individuo solo que no se mezclaba con nadie o sea como tú puedes identificar un caso así prospecto que eventualmente va a explotar y entonces va a salir disparando lugares así como Walmart u otros lugares eso es un punto bien importante y hay que hay que tener todos los planes de precaución afortunadamente en en Apoca en Marion County ¿verdad? es afortunadamente usted está en el board ¿verdad? pero hay muchas escuelas que no que no tienen este tipo de planificación o board que no tienen este tipo de planificación me gustaría si usted nos puede dar el contacto de MGR Consultant para cualquier consultoría de seguridad en establecimientos para evitar este tipo de cosas porque ya lo vimos en Ohio fue en un bar llamado Knit Peppers o sea en el otro fue un Walmart puede ocurrir en una escuela ya nos indica que no es simplemente tener la salida de emergencia y los extintores allí no hay que tener un plan de cómo evacuar la gente en caso de una emergencia como esta o posiblemente cómo evitar que alguien armado entre mira yo no soy miembro de la junta soy miembro de un comité de ciudadanos que fue designado por la junta para observar que los dineros asociados con arte música educación física escuela vocacional desarrollo profesional de los maestros y ahora la seguridad de que este dinero específicamente que sale de los tributos de nuestras propiedades sean usados para esos programas ok entonces las escuelas comenzaron luego de Parkland inmediatamente entraron negociaciones con la oficina del sheriff al igual que tres ciudades donde tienen policía que son Bellevue Ocala y Donelo dependiendo de qué parte del distrito escolar la escuela entonces tenemos la presencia de al menos un oficial de ley y orden las escuelas superiores por el tamaño estamos hablando de sobre mil y pico estudiantes tienen dos oficiales dos oficiales pero los costos de eso son astronómicos estamos hablando sobre 1.5 millones de dólares que el distrito escolar le tiene que pagar a la policía o al sheriff por esos servicios entonces lo que se ha hecho ahora para el año que viene es de que están comenzando a establecer su propia fuerza de seguridad es decir que el condado de Marion está experimentando con eso y van a ir reclutando individuos que hayan sido policías que estén semirretirados o desretirados o este veterano que tengan más experiencia en manejo de armas y demás que no tengan problemas psicosociales o algo así por el estilo para entonces ellos reducir la presencia de eso una cosa que yo estaba pidiendo a grito y es que las escuelas deberían tener un lugar de entrada uno nada más ok y que ahí pongan el body scanner que nosotros pasamos en los aeropuertos si o sea el cuerpo completo porque fíjate los muchachos se dio el caso en la escuela superior acá en Westport High School que un muchacho tenía una pistola en el backpack y entonces una de las niñas observó que tenía un bulto ahí y vio este la pistola entonces lo reportó rápido y gracias a Dios que el sistema de medios sociales todos los muchachos tienen hoy su celular y eso y eso en dos segundos llegó a la oficina del frente donde estaba la principal inmediatamente se movieron y fueron arrestados muchachos y gracias a Dios que no era razonada claro pero lamentablemente ese sistema de escáner que se ha hablado y usted mismo ha hablado aquí cuando ocurrió lo de Parkland los gobiernos siempre dicen sí 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 hay que mejorar ahora vamos a cualquier escuela no en 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 cualquier otro condado vamos a cualquier escuela en Miami Dade por ejemplo o en Broward County y usted no va y uno no va a ver nada de eso entonces uno dice oye se gasta dinero para hacer un parque una cancha una pero no se puede gastar dinero para mantener los niños vivos eso eso es increíble yo creo que lamentablemente parece que va a tener que ocurrir otro incidente más para que verdaderamente se den cuenta de la urgencia la vida de nuestros jóvenes sobre todo nuestra juventud está en nivel escolar todavía grados primarios secundarios ok no debe tener ningún precio sí así sido como hay metrópolis y hay distritos escolares como lo es en el distrito de Los Ángeles que estaba hablando de una población de qué sé yo dos, trescientos cuatrocientos mil estudiantes ahí sí y también en la ciudad de Nueva York hay las máquinas de escaneo es decir cuando esto inhibido entra tienen que entregar el backpack pasa por los rayos X se ve que si o qué diablo y entonces pasan por la máquina que a ver si se dispara algún sonido que tenga algo de metálogo así por el estilo señores esto es algo que debía haber sido implementado hace rato en nuestro caso el presupuesto anual del distrito de Marion County está hablando sobre quinientos millones de dólares quinientos millones de dólares sigue siendo la la nómina más grande del condado con algunos seis mil y pico empleados ok pero 500 y algo millones de dólares eso equivale más que el GDP de la gran mayoría sino de todas las islas del Caribe sí ok Puerto Rico extenso y posiblemente Jamaica y la República Americana porque ya son otras condiciones pero el resto estamos hablando de esa ética al cabo de cuatro años se está entregando a ese distrito sobre dos mil millones de dólares y eso es una de las guerras que yo tengo siendo el presidente de este comité voy a las escuelas observo que los dineros están usando bien educación física arte música y todas esas cosas y la parte de seguridad y cuando entro observo si tienen o no tienen cámaras hasta la fecha he visto una escuela nada más de 53 que tienen cámaras y señores ¿qué ustedes esperan? esto es una cosa relativamente sencilla y no es muy cara y esa escuela da la casualidad que se donó ese equipo entonces nosotros tenemos lo que se llama organizaciones de negocio que hay sobre tres mil negocios de microempresas aquí ellos están dispuestos a ayudar y a complementar la escuela con este tipo de equipos ¿para qué? para que tuvieran algún tipo de enlace adelantado en caso de una emergencia ¿ok? observé por último observé un caso muy interesante en la ciudad de Indianapolis donde este distrito estaban con lo mejor del momento tenían cámaras por todos lados número uno número dos las puertas para entrar a los salones de clase eran a prueba de bala número tres las ventanas eran a prueba de bala número cuatro ellos hacían unos ejercicios es decir un ensayo donde los estudiantes volteaban los escritorios que son de metal y los hacían así en una fila y se escondían detrás de eso y la maestra o el maestro tenía un péndulo en el momento que él o ella percibía de que había un intruso ella oprimía ese péndulo y ese péndulo se disparaba inmediatamente a la policía local y en cuestión de minutos estaba la policía ahí presente y lo último es que el individuo estaba caminando por los pasillos los pasillos tenían un sistema de detección donde soltaban una especie de humo para distorsionar hacia donde estaba el intruso y que lo pudiera agarrar tratando de él salirse del lugar ok bueno coronel may gonzález le damos las gracias por este análisis que nos ha dado cualquier persona que quiera contactarse con usted como lo puede hacer lo puede hacer a través de mgrconsultants que es mgrconsultants llc arroba gmail punto com mgrconsultants llc arroba gmail punto com bueno pues muchas gracias coronel may gonzález por haber estado con nosotros analizando esta noticia siempre a tus horas que estén bien claro que sí ahí estaba el coronel may gonzález con nosotros aquí en vivo a través de noticias generación news recordándole a ustedes que por favor compartan este video compartan con todas sus amistades que existimos a través de facebook de youtube también estamos a través de todas las plataformas apple podcast tuning tenemos nuestra estación de radio en tuning y además en todas las demás plataformas como iheart media spot